Canta de alegres, canta de adiós, habitantes de toda la tierra Servida a Dios con alegría, servida a Dios con regocijo Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros mismos Pueblo suyo, suyo somos Y ovejas de su prado Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus sacios con cantos de alabanza Alabanle con canciones Bendecid su santo nombre Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Porque Jehová, Jehová es bueno Para siempre su misericordia Y su verdad permanecer Por todas las generaciones Aleluya, gloria, aleluya Amén